Tras confirmar que el caso está ya en manos de la justicia, el subdirector de la policía ha revelado que Sancho, en prisión desde hace una semana, primero les dijo a los agentes que fue un accidente, pero después confesó haber pegado y acuchillado a Arrieta. La policía ha confirmado que Sancho tenía planeado el crimen antes de la llegada de Arrieta a la isla. Compró los útiles que necesitaba y contaba con dos cuantos.